Audio Relatos José, sin acento de león Habíase un lugar en el reino de la Agostalla Ubicado en la región sur de Sintildaria Un reino pequeño conocido por todos como la Agostalla Allí vivía un gallardo caballero De la causa de las letras perdidas Llamado José, sin acento de león Vestía una robusta armadura que, de brillos plateados Blandía una pluma por lanza Y se batía con denuedo contra los malvados caballeros de la Orden de la Santa Era Que invadían con constancia pedante su reino Estos malvados aniquilaban campos enteros de Palabros Locuciones bóstayas y arruinaban la vida a cuanta persona se cruzaba por su camino José cuidaba con esmero la pequeña población de Solos Unas singulares bestias, mitad palabra, mitad águila Monstruosas bestias de tilde puntiaguda Plomaje oscuro y enormes alas que vivían en el cerro de Grafía Pese a la apariencia feroz que poseían El caballero había conseguido entablar amistad y se acercaba sin temor a ellas Un día, los malvados caballeros de Era Acudieron en legión y masacraron a los pobres solos Rompiendo huevos y lanzando a las crías al abismo de Grafía Los gritos desgarradores de los solos que consiguieron escapar Retumbaron por el valle de los alaridos durante días Cuando la noticia llegó a oídos de José sin acento de león Mandó disponer su silla de monta sobre su gran ti Una langosta alada de cobriza armadura natural A la cabeza de su centenar de leales gostallenses Todos ellos armados con armaduras que Emprendieron marcha hasta el gran castillo de Era En la gran montaña de Orto Al llegar a la gran montaña Un ejército de caballeros de Era Le esperaban armados con armaduras blancas como la cana Los solos sobrevolaban el campo sin intervenir Eran bestias que a pesar de su fiereza Eran precavidas en cuanto al uso de la violencia José cercenó cuellos Cortó brazos Cuando la batalla parecía ganada Declinada en favor de las fuerzas gostallas Aparecieron al fondo del valle las tropas de Tocompa Enemigos de José sin acento de león Que gracias a ilegítimas argucias Habían pactado con los caballeros de Era Un pacto común para acabar con él Las dos fuerzas descomunales rodearon a las fuerzas gostallas Desbordado por dos frentes Rodeado al ejército de José Su estimado Tí cayó ensartado por muchas lanzas Que atravesaron su cuerpo El caballero continuó la lucha Sin montura Rodeado por algunos fieles que aún guerreaban Sin cuartel contra el enemigo Pero apenas quedaban gostallenses en pie En el cielo todavía volaban los solos Quienes compadecidos por la suerte del guerrero Iniciaron un vuelo raso Para al fin aterrizar próximos a José Les sujetaron con picos y garras Rescataron a los pocos supervivientes de esta índole Y huyeron La victoria de los caballeros de Era Unidos a los Tocompa Arrasó las pocas fuerzas defensivas Que quedaban en el valle Dos días después Las fuerzas invasoras tomaron el control De todo el reino de la gostalla Las nuevas leyes excedían el término draconiano con creces El abuso del vencedor sin escrúpulos Mi honra Entre los muchos edictos obligaron a todos los habitantes Y a los nacidos de ese entonces en adelante A tildar el nombre José En aquellos que quisieran utilizar el nombre del antiguo caballero De él No se supo más Aunque cuentan algunas leyendas Que éste no murió a causa de las heridas Que aún continúa reuniendo tropas en secreto Albergando la esperanza de acabar con los malvados Era Aniquilar a los Tocompa Y retomar Para la gente de la gostalla El antiguo reino Quién sabe Solo los necios aguardan a la esperanza Pero Es tan bonito soñar Esto es verdad Y no miento Y como me lo contaron Os lo cuento Dicen Lo cuento Tocompa Tocompa